¿Qué tal público querido de MDM Deportes? Me encuentro con Víctor Rodríguez, él es piloto oaxaqueño de Rallys y es un gusto estar contigo esta noche. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contento de estar en mi casa en Oaxaca y contento de ver tanta afición aquí en la arrancada. Efectivamente, de eso te quería preguntar, ¿cómo te sientes tú de esta arrancada ceremonial en un lugar tan emblemático para todos los oaxaqueños? Aquí en el andador turístico en frente de Santo Domingo, por eso uno se siente motivado y con tantas miradas quieres andar más rápido todavía. Y lo mejor de todo es que la afición oaxaqueña se está involucrando cada vez más para este deporte. Así es, van muchos oaxaqueños, creo que van cinco oaxaqueños inscritos y espero que todos hagan buenos papeles y creo que así será todo, hay talento en Oaxaca y espero que se hagan todavía más tripulaciones para el siguiente año. Cuéntanos, ¿qué piensas? ¿Cómo estás para el día de mañana? Estoy algo, la verdad, un poco tenso, un poco nervioso porque quiero salir a estar entre los tres primeros y la verdad siempre uno quiere salir siempre a buscar el primer lugar y pues tengo que cambiar el cassette y salir en blanco para no pensar en el miedo. Pero tú con mentalidad ganadora como debe ser, ¿no? Así debe ser, siempre pensando un grande, siempre pensando que uno quiere ganar y así debe ser todo el tiempo. Excelente, Víctor. Veo alrededor de nosotros hay mucha gente que viene a apoyarlos. ¿Cómo sientes el apoyo de la afición oaxaqueña? Se siente muy cálida, muy, muy contento, me siento apapachado en mi casa y eso, te digo, te motiva y pues me... No sé, no tengo palabras para explicar, estar en tu casa corriendo, un nacional, una arrancada tan concurrida por la gente, es algo que no se puede explicar. Maravilloso, Víctor. Pues te deseamos lo mejor, muchísimo éxito, te va a ir muy bien y para la próxima entrevista seguramente vamos a estar hablando de todas tus experiencias. Claro, espero que la siguiente entrevista sea estar entre los tres primeros y por qué no salir a ganar la carrera. Mucho éxito, Víctor. ¿Algo más que quieras agregar? Pues saludos a toda la afición oaxaqueña, los invito mañana a que suban a la etapa, a la libre por Nochislán, a las 8 de la mañana se han en la carretera, lleguen desde las 7 y media para que puedan pasar y puedan vernos alrededor a toda velocidad. Muy bien, Víctor, nuevamente éxito y continuamos con más de MVM Deporte.